¡Un show de medio mar! Con todos vosotros, el número uno, y Arturo Valls. Bienvenidos a Listos para ahorrar, un show en el que todo el mundo gana. Con sorpresas, risas, tecnología y sobre todo, precios bajos. En este programa puedes ahorrar tú, 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 tú... No, recién llamarme. Y vosotros preparados, ¡listos para ahorrar! ¡Listos para ahorrar!